Y les traigo una excelente noticia para los temas del Más Allá, porque resulta que desapareció el cuerpo de Juan José Rodríguez, el hijo no reconocido de El Puma. La viuda del cantante informó que la funeraria entregó el cuerpo a dos mujeres en Colombia, quienes dijeron ser sus hijas. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. Comenzamos. Hace poco se dio a conocer el fallecimiento de Juan José Rodríguez, el Puma Jr., hijo no reconocido del cantante José Luis Rodríguez. Y a tan solo unos días de esto, su viuda denunció a través de redes sociales la desaparición del cuerpo y exigió a las autoridades colombianas comenzar una investigación, pues la funeraria entregó el cuerpo aún sin documento alguno a dos mujeres que dijeron ser sus hijas. El fallecimiento del también cantante de 53 años. Lo dieron a conocer sus supuestas hermanas Lilibet y Liliana, hijas mayores de El Puma, con quienes sostenía una buena relación. De acuerdo con el mensaje en Instagram, se desconocían las causas del fallecimiento, pero detallaron que ocurrió en Pereira, Colombia. Humildemente solicitamos el debido respeto en este difícil momento, que como familia estamos viviendo. Honraremos tu vida y tu memoria, amado José Puma Jr. El intérprete de Culpable Soy Yo negó en todo momento que Juan José Rodríguez fuera su hijo y señaló que su hermano Osvaldo era el padre. Ese muchacho es hijo de mi hermano que está en Venezuela. Es muy enamoradizo y me dijo que había reconocido a ese muchacho. Si él pertenece a la familia me da alegría. Mientras tanto, el Puma Jr. sostuvo sus declaraciones y aseguró tener las pruebas que lo confirmaban. Esto generó tal polémica que Alarmado compartió con sus seguidores que había recibido amenazas de muerte. El programa de primera mano compartió el comunicado de Gloria Gutiérrez, viuda de Juan José Rodríguez, en el que denuncia la desaparición del cuerpo del cantante. En el documento detalla que la madrugada del mismo día en que falleció fue la última vez que habló con su esposo. La siguiente llamada la realizó por la mañana y en esta una persona desconocida le informó sobre el fallecimiento del Puma Jr. Una vez que fue confirmado el cuerpo, se supone repatriarían a este mismo en Miami, Florida. Sin embargo, la noche del 13 de octubre el establecimiento lo entregó, aún sin un documento que lo comprobara, a dos mujeres que dijeron ser sus hijas. La viuda declara lo siguiente. Juan José Rodríguez no tuvo hijos y la funeraria irregularmente le entrega el cuerpo a unos extraños, a pesar de tener en su poder el documento que demuestra que soy su esposa. Sabiendo que en algunas horas yo estaría en Colombia para recogerlo, exijo a las autoridades colombianas abran una averiguación. Se lee en el comunicado. Déjame en los comentarios a ver si te parece demasiado extraño este suceso. Y también puedes poner una cruz aquí abajo si te estás preparando para las fechas del más allá, ya que en México en noviembre celebramos el Día de Muertos. Te dejo un beso, un cálido abrazo y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Hasta la próxima.